Aquí os traigo otro vídeo sobre la vestimenta victoriana. Esta vez, en vez de centrarme tanto en lo que componía el atuendo y las normas de etiqueta, os traigo algunas curiosidades que seguro que os llaman la atención. 1. Las mujeres de clase media solían comprar prendas y ropa ya hecha, y no a medida. La idea era que perdurase, para poder reutilizarlo, por ejemplo, incortándola para que los niños lo pudiesen utilizar posteriormente. 2. El cabello de un ser querido, e incluso de un familiar ya fallecido, era un material frecuente que se aplicaba a pulseras, broches, accesorios para el pelo, medallones y otros accesorios de la época. 3. A veces, no solo utilizaban las plumas de aves exóticas para decorar sus ostentosos sombreros, sino que incluso llegaron a utilizar mirlos enteros como apliques para estos. 4. Las gafas eran un complemento muy popular, y sí, exclusivamente como complemento, y no para corregir la vista. Ocasionalmente, si las gafas tenían cristales, se encargaban de removerlos para poder utilizarlo como accesorios. 5. Los miembros de clase más baja tenían que recurrir a tiendas de segunda, incluso de tercera y cuarta mano. 6. Las jóvenes victorianas tenían como propósito conseguir la misma medida en su cintura en pulgadas que el dígito de su edad. Pongamos, por ejemplo, que una dama tenía 17 años, y eso equivaldría a 17 pulgadas, que son 43 centímetros. Ya avanzada la edad, había menos restricción en cuanto a la talla de la cintura. 7. Por supuesto, unos buenos zapatos de cuero se podían pedir por encargo, hasta que en 1850 se empezaron a comercializar para venta directa. 8. En la época victoriana, como ya he comentado anteriormente, la etiqueta de vestimenta era algo muy importante. Para cada edad y posición social se especificaban unas normas de etiqueta. 9. Poseer un paraguas era propio de una buena posición social. Los acomodados tenían su propio paraguas, mientras que los menos afortunados necesitaban alquilar unos si llovía. Imaginaos esta situación en Inglaterra, un país donde hay más lluvia que sol. 10. Los niños, género masculino, utilizaban vestido hasta los 5 años, para que fuera más fácil cambiarle los pañales. Posteriormente ya empezaban a utilizar pantalones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y si queréis más curiosidades sobre la época victoriana, hacedmelo saber en los comentarios. Gracias y hasta luego.